¿Qué pasa poderidos míos? Soy Natsuki Home, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os voy a traer el que posiblemente sea el tradeo de este mes, que va a ser el jugador de la liga francesa, ¿vale? El mejor jugador del mes de la liga francesa, ¿vale? Antes de nada, os recuerdo que tenéis abajo el canal de Telegram y el de Discord, ¿vale? Abajo en la descripción y estaréis atentos de todo y me podréis preguntar las... Bueno, os podéis enterar de todo y además tendréis un canal directo para preguntarme las dudas, además del Twitter. También podéis suscribiros al canal, podéis hacer lo que queráis. Pero tenéis que estar atentos porque vais a ganar muchas monedas. Ya estamos ganando muchas, pero esta vez vamos a poder ganar un montón. Un montón y bastante, porque además nos vamos a enterar... O sea, si hacemos esto con lo suficiente antelación, vamos a ganar muchas monedas. Bien, lo primero que vamos a hacer es... ¿Qué jugador vamos a ir a la Liga 1? ¿Qué jugador va a salir, vale? Lo más probable... Bueno, aparte que empiezan las votaciones... Empezaron ayer, pero bueno, más o menos los nominados son estos tres. ¿Vale? Está Di María, Tiago Silva y Ben Yedder. Podríamos decir que Di María tiene un ratio mayor, pero aquí hay una cosa fundamental, ¿vale? ¿Quién coño vota esta mierda? Lo vota la gente de la comunidad. ¿Y la comunidad y la gente de FIFA a quién va a votar? ¡A Ben Yedder, por supuesto! Porque la gente quiere que salga a Ben Yedder. Entonces, va a salir con un 90% por el AES o un 80% por el AES Ben Yedder. Y si sale Di María, que es bueno, pero Ben Yedder es mejor, pues aún así nos aprovechamos de ello. Y ahora diréis todos, ¿y cómo nos vamos a aprovechar de ello? Bien, vamos al primer punto. Vamos a buscar un jugador que podría llamarse similar, que sería Aubameyang. Vale, es verdad, yo creo que, por ejemplo, esto sí que no lo había abierto en esta ventana, pero bueno, para que os hagáis una idea, Aubameyang subió un punto, ¿vale? Pero Ben Yedder es one to watch. Si lo suben solo un punto, ¿qué van a hacer? ¿Va a conseguir, va a ponerse, van a quedarse con el mismo valor que un IF si hace un día, una semana más, una buena jornada? No, y vosotros tened en cuenta que el IF de Ben Yedder, el IF de 85, ¿por qué es tan bueno? Se ve en el 316, ¿vale? Que es una, porque saben que es pasta. La gente ya empieza a saber, ya empieza a ver el rumrum de que Ben Yedder es bueno. Todo el mundo quiere a Ben Yedder, yo quiero a Ben Yedder, pero no caja en mi equipo, otro no lo voy a fichar. Ben Yedder es muy bueno, ¿qué pasa? La gente ya lo quiere, ya se empieza a crear hype. Ya empieza la gente a crear el hype. Así el hype. ¡Suscríbete! Se empieza a crear el hype, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Entonces, va a subir de precio, lo va a querer la gente. ¿Puede ser el primer SBC que quiera la gente de verdad? Sí. Bien, y si nos fijamos en Aubameyang, había como 4 SBCs, ¿vale? Yo creo que tendrá 87 de media los SBCs, porque claro, Ben Yedder es un SBC poderoso y además, ella va a querer subir el mercado, no va a querer que se desplome. Pero, que la gente, habrá sobres, ¿vale? Habrá sobres, importante, quieren su dinero. Pues entonces, si nos fijamos, voy a poner 12 veces. Y de media va a ser un 87 de media, pero si os fijáis, esta cara os suena mucho, es Busy Busquets, una de nuestras piedras angulares de la economía. Y a ver quién sale aquí. Sale Piqué y Busquets. Ojo, ¿eh? De nuestros adeos. Y sale otro, que va a ser la piedra también angular de la economía nuestra, que la conoceréis en breves. Si lo buscamos otra vez, otro... A ver, hasta... Vamos a buscar uno que tenga chelín, ¿vale? ¿Sigue estiendo Busquets? Sigue estando Busquets. Sigue estando también. A ver, en una que esté bien valorado. Ese que tiene 3. A ver si sale alguno más nuestro. Sigue saliendo Busquets. Y en muchos sale Piqué y suben todos los medias altas, ¿vale? Las medias altas de la española, sobre todo, que es donde nos vamos a centrar. Entonces, necesitamos jugadores altos de media y que sean media-alta. Bien, vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos estos días. Tenemos, o sea, es día 5. Tenemos un jueves, un lunes. Si no me equivoco, espéame mirar el calendario. Tenemos este jueves 7, el lunes 11 y el jueves 14. Saldrá el viernes. Jornada de FUT Champions. Todo el mundo quiere ganar. Necesito ese Benchever para ganar. La gente empieza a animarse, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, lo primero es que, si nos fijamos en los requisitos antiguos de estos, solo te piden un jugador de la Premier, ¿vale? Los requisitos. Bueno, podemos verlo y tal, pero bueno. Pero la media, la media de 87. ¿Cuántos jugadores de la francesa hay con 87 de media? Muy pocos. Muy pocos. Por eso, Busquets y Piqué, por ejemplo, van a utilizarse otro jugador. Ya os digo, un jugador que puede subir, puede ser Cavani. Pero yo, eso si lo tenéis, pues perfecto. Y bueno, pero vamos a centrarnos en las piernas anuales de la economía, ¿vale? ¿Qué van a ser? Evidentemente. El primero, que ya visteis que los SBC es gordos, está, es Busy. Está tirado de precio. Está a 27.000. Pero yo los he comprado hoy a 25.000 y a 26.000. Este jugador, si veis los picos, sube hasta 34.000. ¿Cuándo hay un SBC? 34.000 del día. Con Beñeder va a subir. ¿Qué quiere decir esto? Pues casi 10.000 monedas de ganancia. Solo con este. ¿Qué otro jugador va a estar? Cavani. Que este no os lo había puesto. Cavani. ¿Por qué? Media 88. Es cierto que la nacionalidad no me pega, pero si tú necesitas un tío que no te baje la media de la liga francesa y una media otra vez cercana a la 87, Cavani va a ser un jugador que va a estar en las quinielas, evidentemente. Si yo va a valer 25.000, pues 5.000 monedas por un jugador. Oye, antes Paz y después Gloria, ¿eh? Y después Gloria. O sea, va a jugar, va a subir como si fuera un Piqué. Lo que pasa es que, claro. Bueno, evidentemente el siguiente va a ser Piqué. Piqué y Kroos van a subir, sin ningún tipo de duda. Bueno, aquí los tenéis. Piqué está a 20.000. Media 88 a 20.000 monedas, chicos. 20.000 putas monedas que está tirado. Que esto tendría que estar altísimo. Que esto sube también a 27.000 monedas. ¿Cuándo sube? Cuando el SBC con el de Aubameyang. ¿Por qué? Porque Busquets, los jugadores de la española, como Busquets, Piqué, español es parejo. Y la vida angular de la economía, que os la voy a enseñar, se retroalimentan entre ellos. Y eso hace que suban el precio todos juntos, como un pack. Kroos, por ejemplo, seguro que el 12 también subió. Subió a 26.000, ¿ves? Suben también. Pero subió más que Piqué, subió más que Piqué, un poco menos que Piqué, pero bueno, son 1.000 monedas. Y luego está el jugador, que es la siguiente piedra angular de la economía, junto a nuestro querido Parejo. Que está un poco barato, está un poco triste. Pero luego sube y nos juntamos en pasta. ¿Qué cuál es? La habéis visto, ¿eh? Es Isco Alarcón. Es el jugador que también, si os fijáis, está analizando el mercado y su curva de precios. Mirad, miradla bien, ¿vale? Al principio, la gente creía que era metagame. Fue bajando, fue bajando, fue bajando, fue bajando. Porque la gente se dio cuenta que era una castaña. Pero fíjense aquí, aquí remontó. Se comportó exactamente como un jugador que conocéis. ¿Veis esta gráfica? Parejo. Solo que Parejo empezó siendo ya una basura por todos. Ya todo el mundo sabía que era una basura y que era injugable. Pero Isco, ya la gente se ha dado cuenta de que es la basura que es, que es que es injugable. O sea, es un tío que es malísimo, que los estás, no vale ni para tomar por culo. Porque ni tiene pase, ni tiene... Regate sí, pero ¿para qué me vale? Es como en el Madrid. ¿Para qué vale que regate si no haces un pase video? Pues no para nada. Pues, básicamente, es eso, chicos. Vale. Plan, plan, ¿eh? Vamos a centrarnos. El plan. Comprar jugadores, estos cuatro jugadores, cinco, bueno, cinco o seis. Sí, cinco o seis jugadores, incluyendo a Cavani y a Cross. Hasta el día del... Hasta el día 15. El día 15, cuando salga, a vender como perros. Vamos a ganar muchísimo. Vosotros poneros que medio millón podéis sacar tranquilamente. Medio millón, muy tranquilamente. ¿Cuánto más invirtáis? Yo acabo de invertir ahora mismo, a ver si lo puedo ver. No tengo... A ver si tengo la web app. La abro para vosotros. Ah, por cierto, ¿eh? Votad. Votad a Ben Yedder. No me decís cabrones. Que nos ganamos todos las monedas. Y si tenéis alguna duda con el tradeo, me la ponéis en el Discord. ¿En el Discord o en Twitter? Prefiero Discord, bueno, prefiero... Da igual lo que me hagáis. Podéis ponerme un tuit, podéis mandar un mensaje directo. Podéis ponerlo por Discord, que así todo el mundo lo ve. Yo prefiero que lo pongáis por Discord, porque así todo el mundo ve las dudas. Y no me pregunto a la gente lo mismo muchas veces, ¿vale? Además, así todos aprendemos. Pues yo, mirad, yo me he invertido ya 600k en estos jugadores. No, tengo un bastante más de 600k. Para que lo veáis, porque es que es... Van a subir, van a subir y me voy a forrar. Y os vais a forrar a vosotros también. Y vamos a ser ricos. Vamos a tener un equipazo. Y vamos a esperar al Black Friday, que se llegara a la siguiente ocasión. Pero, dándole vueltas, como luego Wall Street, que irá bien. Dicho esto, seguramente, no sé si intentaré... Este fin de semana intentaré jugar un directo de FUT Champions. Bueno, intentaré hacer varias cosas. Los iré avisando por Telegram, así que estad atentos al Telegram, ¿vale? Nada, dicho esto, un saludo gente y espero que os forréis como yo. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh?